Pero es oscurito, pero ya ni modo. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión de partidas de ajedrez. Nos acompaña hoy Gabriel Germán, entrenador de ajedrez de la UNAM. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Hola, Strit. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, pues un gusto tenerte este domingo. Sabemos que hoy nos vas a hablar de Bobby Fischer, ex campeón del mundo, ajedrecista muy polémico. Nos vas a contar cosas de su vida. Nos vas a mostrar unas de sus mejores partidas. Y pues bueno, sin más demora, ya no les echaré rollo. Empezamos con Bobby Fischer. Adelante, Gabriel. Gracias. Bueno, Bobby Fischer nació un martes 9 de marzo de 1943 en Chicago, Illinois. Y en fin, hay muchísimo que se puede hablar de este gran personaje que en palabras de Kasparov es el jugador más legendario y anigmático del juego. La información sobre él es muchísima. Trataré de contar cosas que espero les resulten interesantes. Digo, se han escrito docenas de libros sobre Fischer, incluso sobre su legendario match del 72 en Reykjavik contra Spassky. Y se han escrito libros enteros. Y aprovechando eso, bueno, aquí un poquito de bibliografía. Mi primer libro de ajedrez, El match del siglo de Ludek-Patchman. Como ven, ya tiene sus años, pero bueno, me sigue gustando mucho. También tengo de Gligorich, Fischer contra Spassky. Esto es básicamente el puro match. Y bueno, y además vamos a ver aquí algunas fotografías. Realmente el libro que más aporta de lo que voy a hablar es este. Es Endgame. Para muchos es como la biografía más completa sobre Fischer. Y bueno, es de Frank Brady. Frank Brady conoció personalmente a Fischer. Escribió uno de los primeros libros, o a lo mejor el primer libro sobre Fischer, que era titulado algo así como el genio de Fischer, una cosa así. Lo cual Fischer no le gustó y le dejó de hablar de por vida. Fischer, a propósito de eso, no es el único que tuvo esta excentricidad. Por ejemplo, Mikhail Botvinnik, el gran patriarca, el gran maestro de la escuela soviética de ajedrez, tenía un cuadernito donde si le caías mal, incluso en una discusión telefónica, anotaba tu nombre y decía, no me vuelvas a hablar en dos años. Algo así. Pero en Fischer, si le caías mal a Fischer, podía ser de por vida indefinidamente. En fin, entonces estos son como mis tres libros de referencia, por si alguien quiere leerlos o tener alguna referencia. En fin. Fischer, pues, es hijo de Hans Gerhard Fischer, bueno, eso se creía, y de Regina Bender. Regina era una mujer muy, muy sobresaliente, muy inteligente. Fue hija de padres polacos, judíos, que, bueno, fueron a vivir a Estados Unidos, donde nació. Sin embargo, al terminar su escuela, a su nivel de bachillerato, a tan solo 16 años, la mamá de Fischer, Regina, pues, se fue a vivir a Alemania, donde conoció a un premio Nobel y también con el auge del nazismo, este premio Nobel le aconsejó que se fuera a Rusia a estudiar medicina, que dejara ese ambiente. Con ello se llevó a su pareja, Hans Gerhard Richter, y se fueron a Moscú, él a estudiar física y ella medicina. Allá tuvieron una hija, Joan Fischer, la hermana de Bobby, pero también muy pronto, también en la Unión Soviética bajo el stalinismo, empezó una persecución de judíos por la que tuvo que volver a emigrar primero a Francia y de ahí se pasó, se regresó, decidió regresar a Estados Unidos, lo cual fue una lástima porque ella ya iba en su sexto año de siete que duraba su carrera, pero no había validación alguna. Nada más para decir lo sobresaliente que era, ella, bueno, tuvo seis años en la escuela de medicina en Moscú, después al regresar a Estados Unidos fue una maestra, fue enfermera, después obtuvo un doctorado en hematología, y después, y bueno, no después, ella hablaba fluido inglés, francés, alemán, ruso, español y portugués. Por ahí leí algún artículo que decía que la inteligencia se hereda de la madre, entonces, bueno, este sería un ejemplo anecdótico de que pudiera ser cierto. Según muchos testimonios y según su biografía, la madre de Fischer fue absolutamente brillante. Sin embargo, bueno, también Hans Gerhardt era bastante listo, también una persona con posgrados, etcétera, pero Hans Gerhardt no pudo acompañarlos a Estados Unidos porque eso no se tiene muy claro, pero al parecer tenía nexos comunistas, por ejemplo, peleó en la guerra civil española bajo el lado comunista, también en la Unión Soviética al parecer tenía algunos lazos y por ende no le permitieron que irse con Regina a Estados Unidos. Después él se mudó a Chile y donde vivió la mayor parte de su vida. Y aquí aprovechando esto, una pequeña polémica, bueno, antes que nada aquí está la mamá de Fischer, voy a hacerlo más grande, Regina, siempre en muchas fotos con una gran sonrisa y este es Hans Gerhardt Richter, en fin, pero aquí está la hermana de Fischer, Joan Fischer con Bobby Fischer. Sin embargo, años más tarde, todo parece indicar que no era el verdadero padre de Fischer y no está claro que lo supiera. Lo más probable es que si Fischer se enteró algún día que Hans Gerhardt no era su verdadero padre, ya fue cuando él era muy mayor, ya en por ahí del año 2002 posiblemente cuando salieron estos artículos. El verdadero padre de Fischer, ¿este quién creen que sea? Pues este es el verdadero padre de Fischer, al menos el biológico, porque si lleva el apellido de Hans Gerhardt Richter, Fischer, perdón, él es Paul Nemengi. Pues sí tiene como un poco parecido con Fischer, ahorita vamos a ver la comparativa. Paul Nemengi fue la pareja, la primera pareja de su madre cuando llegó a Estados Unidos. Es un profesor, un físico matemático muy, muy brillante, incluso formó parte del proyecto Manhattan y fue pionero en matemáticas en su área y apoyó económicamente a su madre por lo que todo parece indicar que él era el padre biológico y que además lo sabían, simplemente que Fischer tenía el apellido del esposo de Regina, Hans Gerhardt. vamos a ver otra foto, aquí vamos a hacerla más grande, ya que estamos con los chismes, pues bueno, aquí tenemos a Hans Gerhardt Fischer a la izquierda, en el centro tenemos a Bobby Fischer y a la derecha tenemos a Paul Nemengi, ustedes díganme a quién se parece más. Entonces, pues bueno, creo que tiene más parecido con Paul, todo parece indicar que es su verdadero padre, pero bueno, el registro lo tiene el esposo, el exesposo de Hans, de Regina, sin embargo, ellos se separaron en el 41, nunca llegó a Estados Unidos y Fischer nació en el 43 y no hay ninguna evidencia de que se hayan visto en esa época, por lo que parece remota la posibilidad de que Hans Gerhardt haya sido el verdadero padre de Fischer. Si fuera así, en realidad no se debió llamar Bobby Fischer, sino Bobby Nemengi. En fin, Regina, su mamá, pasó mucho tiempo de pobreza, sin recursos, sin que le revalidaran sus estudios en Moscú, tenía que cuidar a dos hijos mientras estudiaba y trabajaba, es impresionante cómo lograba todo esto a la vez, y esto implicaba que Fischer se quedara mucho tiempo a solas con su hermana, y bueno, donde rentaban eran muy exigentes, les exigían que Bobby no hiciera ningún ruido, que además Bobby era un poquito hiperactivo, como veremos después, sin embargo, cuando Fischer tenía seis y su hermana once, me parece, su hermana compró un juego de ajedrez, casi al azar, y los dos aprendieron a jugar solitos ajedrez con las instrucciones que traía el juego que compró ella en una tienda de dulces. Fischer estudió el primer año solo, completamente, y se obsesionó por el juego, lo cual preocupó mucho a su madre, aunque a la vez lograba el cometido de que se quedara quieto y no hiciera mayor ruido. En fin, en fin, entonces, así estuvo, como les decía, el primer año estudiando solo hasta que su madre envió una carta, un programa, preguntando dónde podía él jugar, meses más tarde si le respondieron y le dijeron de un lugar donde podía jugar, iba a haber unas simultáneas y perdió contra un maestro. Pero a partir de ahí se involucró en el juego, fue descubierto por un personaje muy importante en la vida de Fischer, Carmín Negro, él pues era entrenador de ajedrez, más tarde lo abandonaría para ser entrenador de golf y le vio talento al niño y lo invitó a formar parte de su club. Fischer más tarde diría, el señor Negro posiblemente no era el mejor jugador del mundo, pero era un excelente entrenador. Entonces, bueno, eso posiblemente sea más importante para 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 el desarrollo de un ajedrecista, de un niño. Regina seguía muy preocupada con la obsesión de Fischer, no quería saber nada más que no fuera del juego, no quería ver otra cosa que no fuera estudiar ajedrez, por lo que lo llevó con dos psiquiatras. El primero le dijo, ok, entiendo señora, pero no se preocupe tanto, hay peores cosas que el ajedrez y el otro pues algo muy similar, lo que Regina no sabía es que ambos psiquiatras eran aficionados al ajedrez y pues yo creo que a lo mejor había un prejuicio de que no querían que dejara su brillante trayectoria, bueno, estaba ascendiendo a pasos muy acelerados conociendo jugadas muy interesantes. Bueno, vamos a ver a los 13 años ya Fischer ya empezaba a ser un personaje importante en el círculo de ajedrez en Estados Unidos, pero realmente cuando obtuvo reconocimiento fue a los 13 años cuando jugó contra un maestro llamado Donald Byrne y y el árbitro del torneo del evento Hans Knopf lo lo bautizó como el juego del siglo y así se le sigue llamando entonces bueno vamos a revisar esa partida de Fischer que es tal vez su partida más conocida porque la juega apenas a los 13 años de edad hay que siempre recordar que Fischer odiaba empatar eso explica más adelante sus impresionantes scores aunque ya hubiera ganado un macho tuviera mucha ventaja él seguía presionando por querer ganar dígame si le pones en vista y ampliar el tablero se va a ver mucho más grande en donde perdón arriba en donde dice vista en después de training ajá y hasta la derecha dice full screen ok gracias perfecto gracias entonces entonces Fischer no le gustaba empatar básicamente para él empate y derrota eran casi lo mismo o al menos tenían un significado equivalente que era no gané entonces él siempre buscaba ganar porque empate y derrota significan ambos para él la misma cosa no ganar en fin entonces Fischer en esta partida es negras Donald Byrne abre con caballo f3 que muchas veces está lugar a una apertura llamada reti sin embargo aquí Fischer plantea g6 que es una jugada arriesgada especialmente para la época que no había tanta teoría está invitando básicamente a una defensa llamada india de rey que es sumamente arriesgada muy agresiva donde las negras suelen atacar en el flanco de rey aquí la jugada más ambiciosa de las blancas es simplemente tomar el centro y con e4 y y bueno para los que hayan estudiado ajedrez saben que una de las cosas fundamentales en la apertura es el control del centro y aquí aparentemente las blancas tienen un control absoluto bueno de momento lo tienen pero la idea de las negras va a ser cederlo para contraatacarlo más tarde sin embargo Donald a lo mejor no le interesaba intercambiar golpes un juego muy agresivo contra un jugador que en principio sería muy inferior a él y prefiere intentar algo tal vez más estratégico por lo que juega aquí alfil f4 y la ventaja de alfil f4 es que ya no es tan fácil para las negras realizar el plan usual de la india de rey que es jugar d6 seguida de 5 entonces dada la presión adicional que ejerce el alfil sobre la casilla de 5 entonces ya es más difícil realizar el plan por lo que fischer opta más bien ponerla a una defensa llamada grünfeld entonces veamos el trato dama b3 esto es conocido como la variante rusa que en gran medida está dirigida para evitar el contrajuego de las negras por ejemplo evitar la jugada c5 c5 sería este movimiento con lo que contra atacan al centro blanco el peón importante de d4 una la variante abierta ya no tiene mucho sentido ya que usualmente se sigue con e4 las negras capturan aquí y las blancas obtienen un centro excelente esto por supuesto pues ya no tiene sentido porque ahora está colgando el alfil por lo cual la jugada más con más sentido es la variante rusa vamos con reacción a lo usual es tomar así lo hizo fischer y juega c6 esto ya está en desuso para la teoría moderna la jugada más tradicional es es jugar caballo a6 con la idea nuevamente de que el caballo apoye el avance c5 y desde aquí se ataque al peón de d4 otro plan interesante es tal vez a6 que es una jugada muy agresiva e4 b5 y y jugar c5 sin apoyo alguno esta variante es bastante interesante también muy muy complicada sin embargo fischer optó por algo en apariencia sólido sin embargo esto ya se considera muy pasivo para nuestra época pero en fin le dio una dio pie a uno de los juegos más brillantes de la historia veamos cómo continuó toma el centro lo cual es normal aquí objetivamente Bernda debe tener algo de ventaja cae de 7 simplemente apoyando el importante peón de d4 a lo mejor con perspectiva de avanzarlo caballo b6 no suele ser una gran casilla para el caballo en muchas aperturas de peón de dama pero en fin en esta partida funciona excelentemente el caballo como van a poder apreciar un poquito más tarde además de que básicamente provoca a la dama colocarse en una casilla ligeramente arriesgada ahí en dama c5 pudiera estar expuesta y alfil g4 terminando el desarrollo y Bernd hace alfil g5 hasta este momento antes de realizar su movimiento alfil g5 los análisis muestran que que Bernd tiene ventaja sin embargo algo que deben de tener en cuenta es que es muy importante la velocidad en el desarrollo y Bernd por hacer una jugada bastante ambiciosa con lo cual existe implícitamente un ataque doble sobre el peón de e7 y pone presión sobre la posición de Fischer pues si le está costando un tiempo un movimiento que podría haber utilizado a lo mejor alfil e2 con la intención de enrocarse y algo más sólido entonces por algo ambicioso Bernd aquí ya tiene desventaja sin embargo es muy difícil ver cómo si alguien está siguiendo la transmisión a lo mejor me puede decir qué movimiento hizo Fischer en este momento cómo pueden aprovechar esta pérdida de tiempo de parte de Bernd de las blancas cómo reaccionan las negras habrá alguien que que sepa a ver vamos a esperar a de preferencia alguien que no conozca la partida o que no la está leyendo o sea que realmente a ver si si lo si lo logra por su por su propia creatividad va a ser muy difícil porque es una jugada única es una táctica muy muy poco común me parece no no se ve mucho marco rico propone caballo a 4 caballo a 4 seguramente no la había visto verdad no la conocía marcial también propone caballo a 4 wow bueno pues salieron muchos muchos cómo se llama sucesores de Fischer muy bien me agrada eso perdón jeremy y jdgp proponen alfil por f3 alfil por f3 ok ajá bueno pues gracias por por sus comentarios alfil por f3 en este momento parece un poquito un poco precipitada porque alfil por f3 a lo mejor g por f3 y consolidan bastante bien la casilla e4 entonces la jugada efectivamente es caballo a 4 de qué se trata caballo a 4 regalando así un caballo bueno pues la idea es que si hacen caballo si lo capturan viene una posible secuencia como caballo por atacando dama y alfil entonces no está muy muy claro como o sea obtienen muchísimo contrajuego las negras mucho ataque a cambio de las de de esa pieza no esa pieza de c3 que estaba sosteniendo el peón de e4 ok entonces esa jugada de hecho es perdedora es hay hay bastantes análisis al respecto sería un ejercicio muy interesante para ustedes que que analizaran qué ocurre si lo capturan sin embargo si es una posición perdedora más o menos clara por lo que donald prefiere no capturarlo y juega perdón y juega dama a 3 ahora la idea de Fisher pues era eliminar al defensor de e4 por lo cual captura caballo por atacando el alfil y observen cómo ese alfil de g5 está potencialmente colgando ya que su defensor el caballo de f3 está siendo atacado a su vez por el alfil negro es decir si lo eliminan entonces ya nadie protege al alfil por lo tanto capturan n7 desde donde está protegido por la dama y dama b6 esa casilla va a resultar muy interesante para la dama como van a poder ver a continuación alfil c4 y caballo por c3 cuál es la idea de caballos por c3 que aparentemente regala una pieza bueno la idea es básicamente destruir el centro puesto que eliminan la pieza que defiende a d4 además hay que considerar que al capturar el peón de c3 también están despejando la columna para su torre desde donde ataca al rey contrario el problema el problema de no estar enrocado alfil c5 quitando el alfil atacando la dama y torre jaque y ya viene otro movimiento espectacular a continuación a ver alguien lo puede encontrar que habrá hecho Fisher en esta posición aquí ya obtuvo una jugada bastante deseable que es que se haya eliminado el enroque ya las blancas perdieron el derecho a enrocar pero las negras tienen algunos asuntos que resolver por ejemplo el ataque a la dama el ataque sobre su caballo parece que las blancas pudieran tener un poco de contrajuego entonces que podrían que podrían intentar que intentarían ustedes como negras jueguen como Fisher que se les ocurre a ver vamos a dar un poquito de tiempo alguien que no esté viendo la partida ahí en chess games o algo a ver sea su propio ingenio a ver qué se les ocurre hay alguna respuesta bueno tito dice alfile 6 suena suena interesante propias la dama no tito ok nadie nadie más dice alguna posibilidad parece que no parece que no ok alfile 6 regalando la dama todos alfile 6 se me hace que ya la conocen esta partida muy bien todos dicen alfile 6 exactamente alfile 6 es una jugada muy interesante la idea es que si las blancas capturan el alfile bueno esto sería desastroso porque pueden quitar la dama con jaque ya no está atacada y aquí qué puede ocurrir bueno vamos a verlo no sirve de mucho interponer el alfile porque siguen capturando entonces realmente el rey se tiene que mover no pueden ir a e1 porque hay mate recuerden esta casilla de e2 hay un mate entonces tienen que ir a g1 pero aquí los jugadores avanzados van a ver el tema inmediatamente que es caballo e2 la única jugada es rey f1 caballo g3 recuerden que nunca se puede ir a e2 por el mate entonces tiene que irse a g1 y a ver para jugadores no tan avanzados hay un mate en 2 como le hacemos caballo por d1 no caballo por d1 deja ir el momento caballo e2 bueno sería una repetición de jugadas y daría pie a empate pero recuerden que a Fisher no le gustaba empatar a Fisher lo que le gusta es ganar entonces que hacemos bueno muchos conocen este mate y los que no ahorita lo verán dama f1 no puede capturar con rey verdad porque está protegida por el caballo pero muchos estarán diciendo porque no toman con la torre bueno si es el único movimiento que les queda pero viene caballo e2 esto es jaque y nadie puede capturar el caballo y no hay ninguna casilla a donde ir por lo cual es jaque mate esto significa básicamente que Byrne se vio obligado a capturar a la dama y no al alfil porque si captura alfil ya vemos que ocurre además bueno la dama todo el mundo se pregunta que ocurre si capturamos la dama no entonces veamos alfil por naturalmente esto es jaque tienen que reaccionar otro jaque aquí ya tiene Fisher un empate si lo desea recuerdan que él no lo desea aunque tiene 13 años y esté jugando contra un maestro importante en Estados Unidos él quiere ganar caballo por la torre le impide observen que se salga el rey entonces tiene que volver a meterse y aquí nuevamente tendría una repetición de jugadas pero caballo C3 jaque nuevamente tiene que meter y ahora que ya ubicó su caballo en la casilla que desea ahora elimina al alfil y ataca a la dama entonces Fisher el joven de 13 años jugando contra un maestro estadounidense importante ha sacrificado la dama no quiere el empate quiere buscar el triunfo al menos tiene la iniciativa por la dama verdad y algunas piezas muy bien colocadas dama dama b4 no había forma de defender la torre porque si hace esto pues sería perdedor inmediatamente sigue siendo incluso jaque entonces no hay forma de defender la torre dama b4 por supuesto ese alfil es muy importante entonces Fisher lo defiende observen que hermosa coordinación de las piezas entonces la torre defiende el alfil la torre que defiende el alfil está protegida por el caballo y el caballo está defendido por el alfil es decir todas las piezas se están coordinando bien y se están defendiendo entre sí ok dama se quita no es tanto por capturar un peón sino para evitar la captura caballo por d1 y ahora se puede decir que materialmente está muy bien Fisher aunque como rematarlo no la subventaja además es que esta torre no es tan fácil sacarla está en la esquina está inactiva ok h3 justamente con idea a lo mejor de hacer rey h2 y sacar su torre no muy bien torre a2 pegándole al punto débil en f2 rey h2 caballo amenazando la torre claramente la quita era su intención y veamos ya el remate final de la partida está muy expuesto el rey de las blancas y aquí rey g7 con qué intención bueno este alfil estaba clavado con la dama y su idea es ponerlo en alfil de 6 desde donde clava el caballo y ataca al rey entonces rey se quita ante la potencial clavada que les mencionaba alfil c5 y en vez de regresarse que también era perdedor por la combinación que ejercía la torre con el alfil sobre g2 prefiere salirse pero esto probó ser ya definitorio y donald pern en un gesto muy amable hasta eso muy muy caballeroso permite que el joven de 13 años bobby fisher le dé mate a ver aquí ya hay dos mates cuál escogió fisher cuál se les hace más elegante alfil a 3 a fisher le gustó más este torre c2 mate y esto fue esta partida fue una sensación nuevamente el árbitro del evento lo 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 catalogó como la partida del siglo tal vez exagerado pero mucho entusiasmo por el performance de un joven jugador de 13 años entonces con esta partida fisher se volvió conocido al menos en eeuu y ya más o menos sonaba su nombre en otras partes no sé si hubo alguna pregunta algún comentario no verdad todo todo muy claro bueno gabriel quisiera hacer un pequeño un breve intermedio de compartir pantalla ok pues interesantísima la partida que nos acaba de mostrar gabriel les recuerdo a todos que pueden ver la repetición de todas estas transmisiones vi que hubo algún momento en el que bueno ya nada más nos pasaste el final pero todos los que quieran pueden volver a ver el video los videos de todas las sesiones están aquí en facebook de porto unam y pues yo le pedí a gabriel que me permitiera hacer un breve comercial porque durante el mes de septiembre que es el mes patrio vamos a tener unas sesiones muy interesantes aquí los domingos a las 6 de la tarde y vamos a hacer programas especiales con la participación en vivo de los destacados ajedrecistas mexicanos entonces bueno vamos a festejar las fiestas patrias con ajedrez mexicano todos los domingos a las 6 van a platicarnos de su vida profesional este cómo ha sido dedicarse al ajedrez y cuál ha sido su paso también por la UNAM los 6 los exponentes que van a venir pues bueno uno va a ser el maestro internacional Roberto Martín del Campo verdad que fue alumno de la prepa 8 y de la facultad de derecho y que también es maestro internacional y es entrenador internacional con título de la Federación Internacional de Ajedrez aquí les pongo brevemente todo esto sus campeonatos que ganó en otros países las medallas que ganó otros logros internacionales fue campeón nacional universitario le dio medalla de oro a la UNAM verdad cuando estuvo en la facultad de derecho también va a estar con nosotros Oscar Sánchez maestro internacional quien fue alumno de la prepa 9 de la facultad de ciencias políticas verdad campeón de algunos torneos aquí en la UNAM tienen varios logros internacionales muy importantes su rating más alto fue de 2400 actualmente es entrenador y bueno nos estará platicando estará con nosotros el maestro FIDE Jorge Ramírez quien estudió en la prepa 6 aquí en la UNAM fue como conoció al ajedrez verdad en la prepa se fue desde el 2008 a Europa ha vivido en Madrid en París en Barcelona y bueno ya es maestro FIDE tiene 2300 y algo de writing y bueno y el último que estará con nosotros será Isaac García quien estuvo en la UNAM en la prepa 8 ha participado en varias olimpiadas en la en el Panamericano en la Universidad Mundial etcétera este es entrenador nacional actualmente de los sub 20 y sub 18 su rating más alto ha sido 2360 etcétera etcétera entonces bueno vamos a tener a todos estos invitados con una larga trayectoria a nivel internacional y pues bueno quería comentarles que en septiembre va a estar muy interesante este y que esperamos contar con su presencia ahora sí continuamos con el legendario Fischer gracias muy bien bueno después de este triunfo muy sobresaliente de Fischer sobre Byrne se hizo nuevamente muy muy conocido fue aumentando su rating paulatinamente si era si era posible se dedicó aún más al ajedrez y y bueno a la edad de 14 años con 9 meses ganó su primer campeonato de Estados Unidos con 8 triunfos 5 empates y ni una sola derrota tan pronto como los 14 años es importante decir creo que Fischer participó en 8 campeonatos de Estados Unidos y los ganó todos y los ganó todos con al menos un punto de ventaja sobre sus rivales incluyendo uno a ver de el campeonato 63 64 donde jugó 11 partidas saben cuántas partidas ganó 11 ganó las 11 partidas es el único score perfecto que ha habido en la historia de que había en la historia de Estados Unidos en el campeonato y que nadie ha logrado hacer desde entonces ni antes ni después ha sido el único score perfecto ganando 11 partidas y bueno el campeonato de Estados Unidos no es cualquier cosa Estados Unidos ha tenido jugadores muy fuertes por ejemplo Morphy era claramente el mejor jugador del mundo en su época Pillsbury muy fuerte Marshall o en la misma época de Fischer pues había jugadores como Reschewski que de hecho Reschewski por gran parte de la carrera de Fischer tenía un rating más alto que él la ventaja de la edad había otros como Denker Valpenko en fin o su mismo mentor Vince Lombardi también era fuerte en fin había bastantes jugadores buenos y muchos inmigrantes ya empezaban a llegar Metniss que por cierto Metniss le ganó una partida a Fischer y eso a Metniss le encantó tanto que hasta escribió un libro de ello de cómo le ganó una partida a Fischer básicamente en fin y con este primer triunfo en el campeonato de Estados Unidos decidió abandonar la preparatoria a los 16 años y con ello su mamá decidió salirse del apartamento ¿por qué? porque se preocupaba mucho de su obsesión por el juego Fischer le molestaba bastante entonces para evitar conflictos la mamá se salió del departamento y dejó a su hijo de 16 años solo en un vecindario de Brooklyn que en fin que era uno de los vecindarios más peligrosos de entonces hubo alguna polémica pero bueno su madre dijo yo creo que es lo mejor y realmente no es que su madre y Fischer no se quisieran realmente se apoyaron bastante especialmente Regina Fischer solo que Fischer era un personaje muy difícil con quien convivir de hecho muchos especulan que tenía síndrome de Asperger entonces básicamente su visión de la vida era único no admitía opiniones no admitía forma de hacer las cosas diferentes todo tenía que ser exactamente como Fischer decía que esto a lo mejor lo vemos más adelante puso un montón de condiciones algunas muy buenas que ayudaron al mundo del ajedrez especialmente lo económico por todas sus demandas de mejores premios salarios etcétera pero otras bastante absurdas no pude conseguir esa foto pero hay una foto incluso del match del siglo donde él demandaba ser el único que jugara en la sala de boliche no podía haber nadie más y él decidía ir a jugar boliche no podía haber nadie más y hay una foto muy interesante que es rara pero de Fischer nadando en una alberca inmensa solo porque él demandaba si yo voy a nadar voy a ser el único que puede nadar en la alberca en fin bueno después de su primer triunfo en el campeonato de Estados Unidos Regina le escribió una carta personalmente a Nikita Khrushchev el premier soviético permitiéndole que Fischer pudiera viajar a Moscú resulta que Khrushchev si le dio la autorización pero llegó tarde para el evento sin embargo sin embargo como no tenían recursos para hacer el viaje en un programa de televisión ya Fischer poco a poco se convertía en una celebridad en su país logró los recursos para ir a Moscú y lo primero que hizo bajando al aeropuerto no quiso saber nada no quiso llegar al hotel no quiso comer dijo me llevan al club de ajedrez de Moscú fue lo primero con las maletas llegaron al club de Moscú y básicamente puso a blitzear contra jugadores muy fuertes recuerden que la unión soviética llevaba bueno llevaba un dominio absoluto del ajedrez por varias décadas para ellos era un deporte nacional y una forma de expresar su superioridad ¿no? por ejemplo varios hicieron comentarios muy parecidos por ejemplo Yudasin decía el ajedrez la superioridad soviética en el ajedrez es una muestra de que el comunismo es un mejor sistema que el decadente capitalismo ¿no? entonces era deporte nacional entonces que llegue un chamaquito de Brooklyn sin entrenador ni nada jugar contra los maestros era algo como impensable entonces empezó a ganarle a la mayoría y al poco tiempo se incomodó se sentía molesto y dijo quiero que me traigan a Botpinic demandaba jugar contra Botpinic entonces un chamaco menor de edad quería jugar forzosamente con el triple campeón del mundo Botpinic lo cual era un poco ofensivo pero en fin lo más que logró fue jugar contra Petrosian que no es nada despreciable ¿no? campeón del mundo aunque Petrosian le ganó la mayoría de los splits en fin la pequeña anécdota de su aventura por Moscú pronto después Fischer lograría ganar un torneo zonal con lo que clasifica el importante evento de los candidatos del 58 en Portoboz y aquí es la segunda partida que les quiero mostrar veo que creo que va a ser la última y a lo mejor tendremos una segunda parte posteriormente si estaría bueno una segunda parte no llegamos ni al match del siglo a lo mejor una segunda parte ya del match del siglo que es el campeonato del mundo del 72 vamos apenas en 1958 pero bueno entonces aquí está va a jugar contra esta persona ahorita lo van a ver ok esta foto no es esto es ok aquí juega contra Bent Larsen campeón de Europa varias veces gran maestro danés uno de los mejores jugadores del mundo en fin aquí está Fischer contra ya un maestro consagrado Bent Larsen muy elegante muy bien parecido aquí mira que elegante toma su trago y todo en fin vamos a a checar su partida ok Fischer es blancas Bent Larsen es negras y Larsen decide jugar contra su joven adversario la defensa siciliana a Fischer le encanta la variante abierta de la siciliana que es con D4 y con este movimiento de G6 se llama la variante del dragón porque sea la variante del dragón porque esta estructura de peones se parece a la constelación del dragón al ala del dragón por ello su nombre y con esta jugada que a lo mejor les parece un poco misteriosa muchas veces le han dicho no hay que mover peones en la apertura y menos abrir diagonales contra el rey la intención es evitar el salto del caballo y las blancas no se van a enrocar corto sino largo y atacar contra el enroque negro que si va a ser corto en fin enroque corto dama de 2 su idea es llevar este alfil intercambiarlo por este de g7 que es la mejor pieza de las negras tanto a la defensiva como a la ofensiva y así lograr un ataque de mate avanzando este peón para que esta torre ataque al enroque KS6 la jugada usual y aquí viene el movimiento muy esperado de Fischer básicamente en cualquier siciliana casi donde fuera legal el movimiento alfil C4 Fischer lo jugaba algunos incluso le llaman el alfil de Fischer porque le encantaba este alfil Kasparov incluso lo ridiculizó un poco por eso en alguna ocasión pero ya hablaremos de eso en otra ocasión caballo por alfil es 6 y aquí no ganan mucho las blancas intercambiando porque le dan esta columna fortalecen el centro y lo más grave es que le quitan esta casilla al caballo que en realidad es bastante importante esa casilla en este sistema del dragón ¿por qué? porque no es fácilmente expulsable ya que este peón no es fácil avanzarlo ya que este quedaría débil el de D6 por ello Fischer mejor retira su alfil a B3 donde normalmente pertenece y enroque largo estructuralmente esto no es muy favorable a las blancas pero no hay mucho problema porque es una partida de ataque y importa un poco más la seguridad que la estructura en fin Larsen no captura el alfil y esto le da la oportunidad a Fischer de jugar rey B1 y ahora ya podría capturar con el peón de A al alfil si fuera necesario D4 aquí tiene el caballo a D5 y alfil por esto tal vez no sea la mejor jugada pero no quería Fischer capturar con el peón que bloquearía su querido alfil de casillas blancas por lo que lo tomó aquí y aquí creo que a Larsen se le fue su oportunidad de se le fue su oportunidad de de capturar este alfil posiblemente la mejor jugada era tomarlo y después de alfil por caballo C3 alfil por C3 de un por dama por realmente esta posición es bastante buena para las negras por lo que a lo mejor las blancas tendrían que intentar E por D5 dama por este aquí torre B8 dama C3 alfil por esto y las negras tienen buenas opciones la dama la pueden poner a E5 o a G5 o incluso a B7 y es un juego relativamente parejo entonces esa fue tal vez la última chance de de Larsen de obtener un buen juego en vez de eso se le ocurrió un plan bastante ambicioso que es torre de AC8 y de avanzar los peones de flanco de dama algo que en la dragón muchas veces se considera lento entonces Fischer aprovecha de retirar su alfil ya que no lo capturaron salva su querido alfil aquí las negras preparan doblar la torre para poner mucha presión sobre C2 y Fischer aquí ya tiene que comenzar su ataque H4 recuerden el plan es abrir la columna H para la torre la dama se va a B5 con la intención también de empujar su peón H5 realmente no sirve mucho capturar el peón esto le podría facilitar a las blancas el ataque no sé una línea podría ser rey este por G5 aquí entra la dama como ven ya es peligroso rey G8 G5 caballo por torre por toman y G6 y esto es una posición totalmente perdedora las blancas están amenazando dar mate con dama por H7 no pueden capturar con este peón porque sigue clavado por este alfil el alfil de Fischer por lo que tendrían que intentar H por G6 pero esto ya se gana fácilmente abriendo primero la columna y torre a G entonces eso nada es para ilustrar un poco que no se puede realmente o que es muy arriesgado capturar el peón de H por lo cual Larsen mejor opta por seguir su plan Fischer por supuesto abre la columna y prepara para quitar el caballo de ahí y poder intercambiar alfiles y torre por este fue un momento bastante controvertido porque aquí captura Larsen con lo cual pierde la partida y veo en muchas fuentes que dicen que la mejor jugada era alfil por D4 pero analizándola veo que se pierde con jugadas muy espectacular la jugada muy espectacular torre H6 y dama F4 en fin veo que se nos está acabando el tiempo entonces mejor les muestro el final de la partida si tengo un minuto ok entonces tomaron pero esto permite el avance de G6 intentó bloquear primero toma el peón y después de dama D6 en este momento las negras se rinden ya que no hay realmente forma buena de defender al alfil si van aquí pues bueno hay mate seguido de torre en G1 y si el rey se va a G7 torre a G1 igualmente y no hay forma de defender el alfil y el rey está en muchos apuros en fin esto fue como la primera parte de Fischer esperemos bueno yo espero que me den la oportunidad de la segunda parte y ver ya el campeonato del mundo bueno hecho el compromiso Gabriel regresará a este seguir platicándonos sobre este ajedrecista fascinante que es Bobby Fischer que vino a revolucionar el mundo del ajedrez incluso es interesante como en México el ajedrez se puso de moda en la época del match del siglo actualmente pues no es un deporte que salga en los medios de comunicación comerciales por ejemplo y en la época de ese match salía en la televisión etcétera etcétera entonces bueno también recordarles o bueno comentarles que hay dos películas al menos debe de haber más pero bueno de Bobby Fischer una es Sacrificio de Peón con Tobey Maguire que bueno es reciente y hay una muy antigua que se llama Buscando a Bobby Fischer de cuando él es niño que también son dos películas que creo que se consiguen muy fácilmente y está interesante verlas muchísimas gracias Gabriel un gusto tenerte y bueno tenemos el compromiso de unos cuantos domingos más será después porque bueno ya avisé que tenemos ya programado para septiembre y octubre pero bueno seguro regresas a exponer lo que deseas claro el match del siglo pues muchas gracias espero les haya parecido interesante y eso que no llegamos a lo más interesante que es el campeonato del mundo ok pues ya lo veremos posteriormente para que se queden intrigados con esto muchísimas gracias por estar en Deporte Unam y nos vemos el miércoles en las lecciones de principiantes e intermedios y el próximo domingo que arrancamos ya con los maestros mexicanos y sus partidas gracias Gabriel hasta luego buen día chao 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 Gracias.